Hola Vogue, soy Esther Expósito y estamos aquí en Cannes preparándome para la premiere de Periodos en la Noche de Amat Escalante. Pasad. Estoy grabando ahora en México una serie para Netflix y tienen allí un montón de lugares con joyas artesanales, de plata, con piedras de allí. Típico el corazón así, con motivos, muy mexicano, con unos pendientes también iguales. Son cositas muy mías. Ya estoy lista y me creo que va a estar corriendo porque no llego. Gracias Vogue.